En este jueves hemos conocido que Elche tiene un nuevo récord aunque no es nada bueno. El jugador de instancia número 5 de Elche es el que sufre mayor atasco judicial de todo el país. Es un dato que han tratado hoy los cerca de 300 expertos que se han reunido para hablar de la situación de la justicia aquí en Elche. De los 7 partidos judiciales con más atasco de España, 4 son de la comunidad valenciana y uno de ellos el de aquí. De ahí las reivindicaciones de los profesionales para que se destinen más recursos a nuestra ciudad. Hablamos de más atascos en las administraciones, en este caso del que sufre el último tramo de la Ronda Sur. Según ha señalado el Edil de Vía Pública, el Ministerio de Fomento está a la espera de que otro ministerio, el de Medio Ambiente, haga un informe de impacto medioambiental. Es por ello que los socialistas instarán a los dos ministerios a que se coordinen para que cuanto antes adjudiquen este último tramo que completará el perímetro de circunvalación de todo el municipio y acabar así con los atascos de tráfico que sufre la Rotonda del Aljub. Y hoy termina la Semana de la Movilidad Europea y por ello varios aparcamientos se han convertido en bonitos jardines. Se quiere fomentar el uso de los transportes públicos y para mejorar el bus urbano se han hecho cerca de 2.300 encuestas a pie de calle en las que se ha pedido por ejemplo conectar el centro con la zona comercial de Carrefour, aumentar las frecuencias de la línea L y también ampliar la línea K. Y una imagen que ha sorprendido a vecinos y turistas y es que ha vuelto a amanecer rota la escultura de las Tres Marías. No es la primera vez que un trozo del hierro forjado de la corona aparece en el suelo. En agosto del pasado año ya se rompió otro trozo que fue reparado por el autor. Ahora la parte dañada es la que quedó sin restaurar por lo que se piensa que podría deberse a un fallo en la soldadura original más que a un acto vandálico. Lo contamos en teleelts.es y a partir de las 9 y media en Telenet.